Como estudiante de AFIT, la JORI te brinda Asesorías para participar en intercambios nacionales e internacionales Gestión de intercambios nacionales e internacionales Asesorías sobre estudios en el exterior Información sobre becas y oportunidades de estudio en el exterior Apoyo en la gestión de programas especiales de movilidad ¿Y qué servicios tiene la JORI para estudiantes internacionales? Veamos Asesorías a estudiantes extranjeros interesados en participar en los programas de intercambio Orientación en la selección de cursos ofrecidos en inglés y en español Información sobre visas y requisitos para estar legalmente en Colombia Servicio de recogida en el aeropuerto Orientación para tomar el curso Español para extranjeros del Centro de Idiomas AFIT Programación de actividades extracurriculares Coordinación del BODY Program Información sobre la vida en Colombia, Medellín y AFIT Como ves, son muchos los servicios que la ORI tiene para estudiantes afitenses y extranjeros No lo olvides, para tu proceso de intercambio es importante que prestes atención a cada detalle No dejes pasar por alto estas oportunidades y aprovecha al máximo las orientaciones y beneficios que la ORI te ofrece No dejes pasar por alto estas oportunidades y beneficios que la ORI tiene para estudiar